Centro al área ¡Landa! ¡Gol! Aparece Romero, centro al área Silva que va llegando, controlaba la pelota otra vez en el fondo Olmedo, ahora si lo tiene Silva, lo tiene Silva ¡Landa! ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia, otra vez lo hizo Landa ¡Qué tardesita, pibe! Landa que va a buscar al primero, va a dar centro para Landa ¡Gol! 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 ¡CORNEJO! ¡Iba Silva! ¡Alerta! ¡Gol! 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 La tocaron para Federico, Gutiérrez que no llega, gol, 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 el gimnasia, llegó el negro Landa por atrás de todos, apareció Zulico, no lo agarró nadie. Allá va Rinaudo, el centro de, ¡cabezazo gol! Gol, 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 gol. El equipo que conduce Garnero que está ganando 1 a 0, el centro, gol, gol. Gol, 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 de San Martín, de San Juan, lo hizo Lucas Landa, le dijo que sí con la cabeza para decretar el segundo y definitorio tanto para quedarse con la victoria. El equipo va a encarar, sigue, sigue Poshy, lindo, centro, el cabezazo y gol. Landa, gol, gol, de San Martín, de San Juan, de Luna. Allá va el envío de Luna, gol, 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 de San Martín, de San Juan, llegó Landa, por arriba, San Martín pone las cosas en su lugar, estira otra vez la ventaja. Entre ellos, Hoyos y Landa, viene el centro de Luna, pasando el cabezazo de Landa, gol, 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 de San Martín, de San Juan, del Chino, Lucas Landa, el que no falla. Pérez, bien Pérez, bien Pérez para Vázquez, se va el pibe, se va, viene Vázquez, se mete en el área, Vázquez, 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 Vázquez. Una desilusión fue el final de la jugada. No es la noche central y Atlético Rafaela, tres rivales durísimos. Centro el área, no pudo la salga y después tampoco este menop. El cambio de frente con Pereira, Floriz se equivocó, Pereira casi. La presión de Belgrano otra vez, Pucci va a perder, bien por Ramos, pasó el ataque Ramos, se la jugó, se entusiasmó, viene Ramos, toca para Pereira. Pereira, va a buscar Pereira, toca cortito, va para Pereira, Pereira, Vázquez, 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 la perdió Pereira, la perdió, Catolaro metía. Desde atrás, Lucas Landa sin falta y otra vez Catolaro. Farré, tocó atrás, viene Rodríguez, la levantó Rodríguez, este menop que no podía, era para pegarle Rodríguez. Y quedan por lo menos 15, por lo adicionado del reglamentario. Este menop, traba este menop, cantero, barre, Vázquez, pierde Vázquez, buena recuperación de Landa. Bueno, está quieta, si no de pelota en movimiento, Vázquez, la perdió Pereira. Este menop, la sacó este menop, Pereira mano a mano, Pereira, ¡upá! ¡Guarda el monitor, guarda! Y ahora es de Guizazola. Toledo salta, le gana Landa. Arriba de Méndez, el roce en la cara de Penko. Sale Landa, por la raya Floriz. Landa, también está a la izquierda Poggi. La aguanta Federico Poggi. Aquí la tiene Toledo, recibe muy libre. Toledo, lo trabaron, cayó, no hubo falta, busca. ¡Vende! La saca como fue de Landa. Aquí Mesera, de primera para... Momento en el partido. ¿Y Héctor? Y el chulo es preocupado ahora, Matías, es por ese gol. Miró al piso. Kravinsky. Aquí el pollo anticipa a Guizazola. Ya le quedó a Landa. Carrizo. La busca Toledo. Mete Toledo. ¿Cuántos goles tiene Toledo con la camiseta de central? Toledo. Buscará Lucas Landa. San Martín por el segundo, el centro de Mesera. ¡Landa! ¡El cabezazo a Gravinsky! Justo, Juatuna. También estaba Bragueri por allí. Pero sigue apareciendo el arquero. ¿Con cuánto queda central si pierde? Ya me decís. Toledo va. ¡Toledo! Despejó Landa. Aquí la tiene Sosa. Pero él quería hacer su gol. Chitzov y lo hizo. Chitzov. A la entrega. Y aparte defendió impecablemente Gravinsky. Fue un estandarte. Él y Sosa. Sí, antes... Misores jugó por afuera. A ver, centro al área. Llegaba Cariñano, señores. La primera del partido para Atlético. Después te voy a decir algo, Caciola. Se me acordás. Dale. Seguramente me vas a cargar. Te la voy a dejar picando. Pero no importa. Jugar al tipo. Carnielo. Verlo de atrás, ¿no? La última vez que está bien goleado, ¿no? Juego a Carnielo, ¿no? No, era un partido amistoso. Cerrando en el fondo. Buen cierre. Este es Castro. Arriba Castro. Viene Cariñano. La bajó para González. Va González. Va González. Va González. Landa, Gravisky. Cariñano que no podía. Quique, Caciola. Por eso te digo. A mí me llama Roldán. Bueno. 1-1. Te ofendas. Mesera. Landa que llegaba. No pudo caprar. Está bien. Esperó. Amagó. Saks. Fisore. Serra. No se equivoca. López. Mano a mano, ¿eh? Con Gravisky. Mano a mano. Se frena ahora. Lo espera Cariñano. Se equivoca López. No se animó. Y estaba fresquito, ¿no? Ah, qué suerte que estuvo Sara. ¿Viste la suerte que estuvo Sara? ¿Lo viste, no? Cuando venía derecho. Escatolaro. Saks. Jonathan López. Lo está viendo en el 14 pulgada de la cocina, ¿no, Walter? ¿Te quedó esa sensación, Fernando? Sí, lo que pasa es que el propio cuerpo de Pérez nos tapa y... 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 Ante la presunción... ¡Vélez! Ante la mejor... Vélez. Va Vélez, va Vélez. Tira para Pérez. Acomodaba el cuerpo frente a Landa. Vuelve a ser de Independiente con Cabrera. Cortita la quiere Vélez. Va al centro al área. Llegaba Ferraira. Sacaba... Sacaba otra vez. Desde el fondo Landa. Patión. Pizzerano. Y otro pelotazo para Pérez. Agarrate que se llama Pérez. Atención. Tiene espacio. Sigue Pérez. No fue falta de gusto. Sigue Pérez. Sigue Pérez. Corta Landa. Va a buscarla Marco Pérez. Lo deja llegar Gravinsky. Lo esperaba más adelante. Escalonado Landa. Poggi. Está García. La bajó para Graf. Vuelve a sacar. Vuelve a despejar Milito. Patión. Landa. Pasa Landa. No lo pudo parar Vélez. Sigue Landa. Acá está Poggi. Está ahí Vélez. Recién ahora lo ve a Ferraira. Que cruzó toda la cancha. Va Ferraira. Se cayó solo Ferraira. Saca la pelota. Una más Landa. Ayala. Dejando puntos suspensivos en el área de Tigre. El que saca es el pato Galmarini. Claro que le duele la pelota por arriba. El morrón Rochen. Como le decían sus compañeros de Independiente. Devuelve Lucas Landa. Martín Galmarini. El chino Luna que va con la marca de Lucas Landa. Participa. Abre Bontero. Pide la pelota. Cachete Morales. De primera otra vez para Ramón Martínez. Buena marca de Landa. Aquí en San Juan estamos. San Martín le está ganando a Tigre 1 a 0. Devuelve Lucas Landa. Una jornada estupenda. La balanús. Pelotita para Regueiro. Qué bien que la hizo. Lucen saltas. A correr con el uruguayo. Centro de Regueiro. Viene Romero. Saca Landa. Buen anticipo. Qué bien que puso el cuerpo. Va Silvio. Valde Córdoba. Allí está el exombre de instituto. Romero sigue. Romero abierto. Regueiro. Excelente Landa. Se la estirpó sin falta Landa. Excelente Landa en la recuperación. Y ahí va Mario. La tiene Regueiro. Se metió Romero. Va Romero. Saca Landa. Robert Bala. Se va abriendo el centro. Ahí está. Levanta Carrusca. Va. Gana. Landa. Qué cerca. Qué cerca Landa. Que en una posición muy similar. Marquessler. Ahí está Fritzler. Quería largo con Valeri. Se quedó Diego. Landa. Otro bochazo para Zona. De Penko y de Graf. Gana. Val 33. Ahí está. No desenfunda. Tira para Regueiro. El centro. Corner. Hay tiro de esquina para la luz que quiere. Obligado con la gamba. Agustín Orión. Landa. El surdo. Y especiales Emanuel Más. Ya te cuento por qué. Allí estaba precisamente Landa. El que se había quedado dolorido en el área chica. Graf. Que quiere pero no no puede. Se lo devuelve el jugador Orión. Salía el jugador Landa que es el segundo. Con el juego de Serrano. Serrano para Fontanini. Venía Yala para sacarle la pelota. Alcanzó a jugar Fontanini. Es el Fede González. Ya llegó el Renski. La voz de mando. El polaco en el conjunto sanjuanino. Le dio Emanuel Más. Era Landa el que lo habilitó. Aposito. Que se la queda. Para Atlético. Rafaela con Serrano. Pelota para el Jipi. Muy atento en la marca Landa. El autor del empate. Tocó por Serrano. Se viene la crema. Sigue Serrano. En el camino quedó Emanuel Más. Serrano con el centro. El área. El rechazo de Landa. La pelota le quedaba a Fontanini. De marco la sigue teniendo. El club Atlético Lanús. Gols buscándolo a Pavones. Que luchaba contra el mundo. El club Atlético Lanús. Allí agarra Romero. Va Romero. 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 Puede ser esta. Romero. Pero por qué no largas ante Romero. Está Pavones. Sale a marcarlo Emanuel Más. Allá va la dupla. El centro viene al área. Otra vez buscando a Morales. El rechazo de Landa. Wagner. Barzola. La pelota para Jota Morales. El cruce oportuno de Lucas Landa. El lanzamiento del arquero Juan José Morales. No puede bordagarar y despeja Landa. Caprares. Con el arquero con Juan Carlos Olave. Le pega el capitán de Belgrano. El que responde de cabeza es Lucas Landa. El ex jugador de la Comunidad de Grima La Plata. Un espectáculo. Almerárez arriba. Pierde con Landa. Detrás de Toneloto. Tiene 38 Sebastián Penco. Mirá vos. Toneloto, claro. Mucho recorrido en el ascenso Toneloto. Nacido futbolísticamente. Si mal no recuerdo. No implican un cambio táctico. Sigue teniendo el cuadro de San Juan. Cuatro defensores. Cuatro mediocampistas. Con dos salidas por afuera. Tete González. Alto Rubio de patas largas. Está devolviendo Lucas Landa. Y como dice el rey. De ninguna manera que haya tocado alguno en el camino. Como dije en el primer golpe de vista. Valía el gol de Penco, señor. En San Juan, como deben estar. Carruca y el centro. El punto del penal. El cabezazo. Aparece para controlar. Cuando llegaba Lucas Landa. El arquero Diego Pozo. Sin problemas. Para Colón de Santa Fe. Iván Moreno. Alcoba. Metiéndola para Graciane. Lucas Landa a tiempo. Ya va a pasar seguramente. La pelota la tiene Graciane. Landa. Alex Bordes. Que me hace grima la plata. Que devuelve. Y la peina Caprari. Devuelve Pelegrino. Ese es Lucas Landa. Levantaba Lich. Saltará Lucas Landa. Con Santander. Ganaba Landa. San Martín. Sin embargo no hubo profundización en ese intento. Juega mal la pelota Racing. Le cuesta la pelota. Es imposible jugar el fútbol así. Pichut que la revolea para Chío. Y así también. Pelotazo de 50. Que se paró sobre el día. Se para. Se sienta. Se para. Se sienta. Ah muy bien. El rechazo de Cáceres. Lo de Busto. Lo de Saavedra. Se viene otra vez. Viola. El cierre de Landa. La va a sacar Landa. 44. Sabemos cuánto va a recuperar el árbitro. Ya todavía no sabe. Cáceres para Bernardi. Libre. Sin embargo. Anticipaba Landa. Cáceres. Gana Cáceres. Mirá el parabolio. Le ganó Canoto. Se viene Cáceres. Por el medio. Está perdido. Sigue Cáceres. Va Cáceres. Va Cáceres. Cáceres. Ardente. Nos animó a picarla. No pudo. Recuperar. Le está ganando Neubel. Con gol de Marcos Cáceres. El minuto 13. De este primer tiempo. A los 21. Fue expulsado. Víctor López. A Villalba. Que ha ayudado de la Pablo Pérez. Espera que corra Mauricio Perdutti. Por el medio. Está acompañando Tonso. Gana. Es Perdutti. Tonso solo por el medio. No pudo ganar. Le posiciona Matías. Tampoco a Landa. Para Tonso. Por la buena actuación. Y para Nacho. Por la vuelta. ¿No? Para el campeón. Había arrancado bien el partido Tonso. Con Neus. Que lo está marcando. Sigue Bernardi. Intentaban dos. Pero no podía. Corrido. Que metió el gringo. La penulta la tiene el arquero. Ardente. La devolución. Para que salga jugando Landa. Ya se viene proyectando Oliva. Sobre el sector izquierdo. El que también venía acompañando más. Hoy de Venido. Siguiendo. Presionando es el colombiano Osorio. La penulta era de Luna. No. No es de Luna. El despeje para que la tenga. Si estás hablando. De Semilla. De Jorgito Lugo. Señoras y señores. Estaba intentando Martínez. En tiro de esquina para mí. Desde el sector izquierdo. Y autorizan en ingreso. A ver casi se proyecta también. Ahora se frenó. Viene el centro para Funes Mori. Funes Mori. El despeje de Landa. Pero en la época reciente no. Juega Bufarini. Saca Landa. Otra vez Bufarini. Le cuesta ser ofensivo. Le cuesta ser vertical. A excepción de algún individual de Piat. Insisto. Levanta Landa. Por la mano Osorio. Se la llevó Osorio Botez. Jotensky. Tocaba bien con Jara. Caraca con Prosperi. Partía el rechazo de Lucas Landa. Llegando al minuto 39. De este segundo tiempo. Maximiliano Caire. Viene corriendo por ese sector. El toque de Caire. Viene para Curuchet. Desborda de Curuchet. La tiene de Guayuaychú. Landa. Se la tira por última línea. Señoras. El Pampa Romero. De cabeza también intentó Alderete. Saca Graciani. El toque venía buscando a un... ...la pelota Maximiliano Caire. Ahora busca mucho más por el sector izquierdo, Colón. Con Urribarri. Algo más de Muñi. Faganese. Se abre Curuchet. La pelota viene para Curuchet. Graciani. Gigliotti en el área. El centro para Gigliotti. Devuelve. Saca. Despeja. Lucas Landa. Y la pelota recuperada por Urribarri. Venía. Se la dio Gigliotti. Otra vez para Ramírez. La tiene Ramírez para Gigliotti. Y Lucas Landa es el que está sacando la pelota de motivo final. La pide Nacho Escoco. Es buena la salida de Ñuels. Atención. Se viene Escoco. Buen freno. La tiene Nacho. Va hacia el medio. Sigue Escoco. Marcó con oficio Landa. Sacó la pelota muy bien. La ejerce García. El pelotazo largo para que la corra Nacho Escoco. La marca. Otra vez Landa. Se presta en la pelota. La juega Mal Luna. La recupera Muñoz. La salida de Grías. Se corre Nacho. Viene Escoco. Se la lleva con la marca de Landa. Buen cierre de Landa. Vos sabés que Perrone pide que sus volantes... Saldaña. Sí, señor. Tiene un parecido. Tiene un parecido. Tiene un parecido. Saldaña. Viene buscando la pelota. Landa. El toque. A la marca viene Manuel Mas. El centro es de zurdo para Escoco. Está sacándola de cabeza Landa. Le queda para Franchino. Y dice, bueno, ahora volvé. Avivate. Avivate. La saca Landa. A buscarla bien Osorio. Oque Vélez. Jubero. Que espera el centro. Lo envió Papa. El rechazo de Landa. Copete. Con espacio y tiempo. Insúa. No hubo precisión. Se apoyan de Sábato. Recupera Landa. La pelota para... Abierto viene Peruzzi. La tiene Velas. Para Peruzzi. Lo grito. Lo grito. Lo grito. Lo grito. ¡Uh! 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 La terminó sacando Franchino. Cuando estaba el tercero de Vélez. Y Libra parece Papa. Será el cuarto de Vélez. La tiene Papa. El centro al área. El rechazo fue de Landa. Juega el Santa Fecino. La devolución para Lucas Landa. Como es el comienzo del partido. Para Sube el Día. Diego Olave. Se pone de pie. Le pide a los videocampistas que presionen. Bien arriba. Se perfila un opi. Juega bien adentro para Mauro. De primera. Saca Landa. La busca Luna. Linda. Contra Valgo. Posa, Nick. Presiona Vieto. Landa. Ahí la tiene el ex hombre de gimnasia de La Plata. Visualizando el panorama Landa. El lanzamiento. Prepara Ortiz. Quedó incómodo. Corre Humberto Osorio. Ortiz que fracasa. Las dos veces que Bolaño se acercó. Siempre tuvo en Luna alguien en quien descargar. Me parece que se tiene que animar un poquitito más. La salida es de Dico Sánchez. Oh, voló a la pasada. La bajó. Y va Castillón. Y va Castillón. Landa con el rechazo. Castro que presionó. No se la puede llevar. La saca de Manuel Mas. Está dando todo el repertorio del caso Martín Palermo. Bueno, pelota a Oberman. Tocaba a Cauterucho. El rebote. La saca en el fondo. Por allí Landa. Sebastián Martínez y el pelotazo. Largo buscando a Cauterucho. De cabeza Landa. Este es Alderete. Este Goñi que va. Aquí está Goñi para meterla. Pica la pelota para Cauterucho. De cabeza la despeja Landa. Ya la tiene Luna. No te compliques. No se muestra nadie. Y no se mueve nadie. Pelotazo. Obligado para Cauterucho. De cabeza sacaba Landa. Elisari. Es un pase muy exigido. Elisari que va. Elisari que va. Bien por Landa. El vencán para Caneo. Dis Facundo. Dis. Elisari. Elisari que no la puede puntear. Se la roban justo. La pelota se va a ir. No podía Silva. Va la pelota en dirección de Landa. La sacaba el ex gimnasio de la Plata Luna. Gira bien. La dinámica del equipo San Juanino es un problema para un Boca que todavía no se encuentra en la cancha. En el anterior proceso y ahora es lateral y capitán. A Silva a buscar la pelota. Talón busca el rebote. Silva se enoja con el burdizo. Levanta la pelota burdizo. Venía de López y Silva. Pero burrito habilitado. Corre el burrito y es buena. Domina el burrito. Cruza Landa. Triunfa Lucas. El envío. Le cae a Sánchez Miño. Le regula. Clemente que levanta. Arriba Landa. Pelota para el derecha. Viene Bravo a presión. Es la primera vez. En realidad la segunda. Que le meten tres goles. La primera. Que a Boca perdió por una diferencia de cinco goles. 2003 contra Central. Aquel siete. Que apenas vio ese orden y apenas percibió ese orden de San Martín de San Juan. Y esa predisposición se desmoronó enseguida. Mañobra en la puerta del área. Sigue el Memo. No puede sacar el centro. Ahora sí lo sacó. Landa y el rechazo. La bajó Bildoso. Va Borrelo pero no puede. Rechaza a Landa. Se la queda Bildoso que de primera lo habilita Borrelo. La saca Landa. Pelota dividida por la cual va Stefanato. Ganó el derreti. Ganó Stefanato. Soto. Soto que le dio. Va Borrelo va. La marca del chino Landa. El despeje del chino quedó cortito. Se la terminó llevando Borrelo. Ganó el chino Landa. La sacó Landa. La espera de Penko. El anticipo. Ya le pico el Memo a Borrelo. Ya lo vio Montoso Muñoz. Se manda con ese pase profundo para el Memo. Atento. Estuvo el cierre de Osos para mandar esa pelota al córner. Para la contra Dolomoy que conduce Cariaga a Bacariaga. La marca del derecha. La soltaba Cariaga hacia Borrelo. Buena defensa de Landa. Al derecha. Pero aumente sí debió haberlo visto. Ahí va por ese balón Lautaro Fernández. Vete el remate. Encima de la marca de Landa. Pelota al córner. Pero el tiro libre corresponde a Gimnasia desde el córner. Cornejo para Erner. Silva de cabeza. Enrique al córner. Qué pelota. Qué pelota sacó Enrique. Un centro. El cabezazo. En medio de un puñado de jugadores. Va por el costado derecho también Jorinio. Adomina el defensor de Fluminense. Pierde contra Landa. Sin infracción. Gimnasia lo asiste fuera de la cancha. La silba. Petkovic. Cerró Landa. Muy oportuno. Gimnasia más allá de este gol. Las diferencias son más grandes. Pasa Rizut. Marca. Conduce Juninho para Fluminense. Infracción. Marcao. Este es Juninho. Tocando con Rizut. Sale Landa. Lateral de Fluminense. Espacio para manejar la pelota de Fluminense. Petkovic en cortada para la línea y por el medio. Tuta va marcando. Entre él y Landa al córner. Al equipo argentino. Rizut. Juninho. Primero Landa. Dos gols. Sangüesa. El pelotazo para Sánchez. Lo corre Landa. Allí está el movimiento Landa. Escobar en el camino. Meléndez. Meléndez. San Esteban. Pegó en Meléndez. Alba Gox. Escobar. Landa. Silva. Y recupera Sangüesa. Viene para Sánchez. Landa. Pasualdo. Y este es Ormenio. Juega bien Colo-Colo. Juega muy bien Colo-Colo. Aquí está Ormenio. Mete por allí Landa. Insisto. Sea el resultado que sea. Colo-Colo. La rechaza Meléndez. La va sacando Landa contra Suazo. Ahora responde Riffo. González y Riffo fueron una muralla. Impresionante por arriba. En ese camino tan conocido. Recorrido permanentemente por gimnasia. Y claro. Si no salta lo atienden. Pobre Suazo. Viene Escobar. Viene para Matías. Que hoy día sacó el cuerpo. Le quedó a Suazo. Suazo. Se la quiere regalar a Matías Fernández. Porque rueda el penal. Ahí está Matías. Yo te digo sinceramente. Yo hace mucho tiempo que no vi un equipo. La pelota a Mena. Se marcó un minuto más. El pelotazo largo. La va sacando Landa. Toca Cleber Santana. La mete de zurda Cleber. Para hacer Roberto. Devuelve. Anticipándose el zurdo. Landa va. Arranca el zurdo Cleber. Le coloca un centro Cleber. Está el segundo ahora de jugador Marcos Aurelio. Pero lo salva Semino a gimnasia. De milagro. Sale Semino. Rebota a Marcos Aurelio. Saca desde la valla para gimnasia. Cualquier ataque punzante del Santos. Estaremos gritando el segundo. González. Se extingue el partido. Está para volver Silva. Sí. Está para volver Silva. Muy bien. Un lacido encima. Papa. Vete la diagonal a Castromal. Estiro de esquina. Llegó para Marcano y sacarla a Landa. Otra vez Cubero. Jugando por abajo para Mauro Zarate. Ya lo tiene encima Landa. Individual Mauro. Sobre todo en este segundo tiempo. Se frena Zarate. Se lo llevó a Landa. Es con la marca. Haciendo el sonido. Después los otros tomando marca. Y no lo hace bien. ¡Lanque! ¡Lanque! Y que se viene Corralopas. Sigue de atrás al dereste. Acá la tiene el Pipita. Si lo tira hasta Gallardo Libre. ¡Eh! Rebotaba la pelota en Lucas Landa. Tiro de esquina para River. Matías Sánchez. Pergesio. Ya empezó a correr la bandina. Llegó con lo puto para sacar la pelota a Landa. Es lateral para la academia. Landa que hoy juega adentro. Como segundo marcador central. Racing que el próximo domingo juega con Godoy Cruz. Gimnasia con Argentinos Juniors. La última fecha. Morales. No pudo Morales. Le dijeron la pelota a Tula. La va tirando Tula. Va para Silvera. Va devolviendo de cabeza a Landa. Insiste ahora Silva. La va tirando Torres. Viene para la vez. Y gana el Pocho. Girando en el área. ¡Ah! Lo traban a tiempo. La marca oportuna. El hombre de gimnasia. Landa marcando encima. Tiró la pelota al córner. Tiro de esquina que corresponde a San Lorenzo. Un buen cierre de Landa. Muy bien por el medio para entregar esa pelota. Ferreira tirando la pelota para Silvira. Esperando el Pocho a la vez. Y va para el Pocho. Va para el Pocho. ¡Oh! Que es un rebote. La corre Silvira y termina sacando la pelota del área. Otro de 33. Lo vivimos. Vortex Sport. Sale Juan Fernández. Busca Gandín. La marca de Landa. No puede Romero. Lateral para allá. Falcón. La acción para que salga Juan Fernández. 18. No puede Ramírez. Gran antecipo de Landa. Falta. De Centurión desde atrás. Es tiro libre. Hay un jugador caído. Bernadelo es. Sí. Sí. Es Chiavi que la tira larga. La marca es de Landa. Lucha con Steiner. Gana bien el surdo Landa. Lucha con Steiner. El tercero local. Imperiale. Corre. Para recibir Celaya. No pudo Vicarra. Randes. Caraglio. Landa. Coronel. Masuero le ganaba al tenantero Guzmán. Melea. Lucha. Gana para el Lobo. Landa. Sube Alonso. Construye la Fued. Probará para la llegada de Valborín. Centro conquistado. Landa. Salva gimnasia. Arsenal con Leguizamón. Leguizamón. Viene en centro al área. Para Calderón. Arriba. Estupendo Landa. Y en medio Leguizamón. Garnier. Garnier. Qué buena es esta. Garnier. Garnier. El centro al área. La saca bien el jugador Landa. ¿Te acordás? En una época. Y sí. Leguizamón. Le va a ganar Leguizamón a Landa. Leguizamón. Landa se rehace firme. Abajo. Es lateral para el equipo de Alparo. Se quedó con la pelota. Leguizamón que llega bien el centro al área. La saca bien Landa. Agued. Calderón. Ganó Calderón. Calderón. Sierra Mazuero. Alderete. Landa y el pelotazo. Tienenle una Martínez. Del conjunto local. Landa. Busca. Sonido. Chiquito Bocio. Saca rápidamente la contra Bocio. Falló San Esteban. Va San. Cubre Landa. Presiona San. Landa la tiene que sacar. Landa la saca. Y ahora juega con Piarruz. O compañero de la Bessi de Navarro. Claro. Lo va a reemplazar Denis. Ramírez. Saca Landa. Le convendría a Gimnasia por ejemplo. Que se quede Gimnasia Grimeshuy para tener a otro equipo cerca. De los que dividen. También lo hace Agüero y más fuerte. Cubero para Cabrera. Se viene el Fortín de Lenières. Pierde 2 a 0. Marca Landa. Abajo el lateral. Saque de banda para Vélez. ¿Se mueve Vangardino o Toroviano? Se mueven todos, sí. Cabrera pierde contra Landa. Centro para Aniel. Torciujuel anticipó. El Chirola. Lucas Landa. El autor del segundo gol. Cuevas. Sarif. Villa por el medio. Acompaña a Lutiza. Se la juega Sarif. Quita Landa. Un gran amigo. Un abrazo grande para un tripero de ley. El cabezazo de Landa. Gómez. Recupera Rinaldo. Landa. Cuevas. Luchetti que arranca. Y el pelotazo para Silva. Está ganando de cabeza para despejarse a Landa. Landa. Fue profundo. Pero la pelota la tiene Vangel. Sale Landa. Este es Romero. Lorenzo y Arsenal. Con De Paoli, Perfumo y Álvarez. Haciendo ese partido. Cuevas. La reinauguración del estadio Libertadores de América. Con Marcilo Araujo y Julio Ricardo. De Silva por arriba. Una muy buena pelota de Arbiti. Silva que intentaba. Saca a Landa. Bustamante que levanta. Se viene Silva. Se viene Silva. No llega Silva porque justo estaba Landa. Para Saca. Alcala. Alcala. Silva. Este es papelito. Contra tres. Se viene Fernández. Bien por Landa. Y el rebote le queda a Arbiti. Tomando a Chucarro. La marcaba el TT González. La sacaba Lucas Landa. Presiona Formica. Estuvo la más clara de lo que va del partido para Newells. Sigue Formica. Lateral de gimnasia. Van Gion y levanta Bogosian que va. Tiro de esquina desde la derecha. Cedido por Valdonado. Aquí está el chino Vizcarra. Landa. Por afuera Cuevas. El pase viene para Vizcarra. Tiro de seis puntos. Final anticipada por la permanencia. Llámelo como quiera. Landa. El centro para Sosa. 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 Castro no puede ir. Se aleja de todo. Lo que será la última fecha del próximo torneo. De clausura 09. Este partido. Fernández. Lucas Landa. La pelota para Cuevas que gana otra vez. Tranquilo ahora. Erros. No puede Pereira. Sí, Landa. Cuevas. El mismo libreto. El oso agüero. Pone para Lorito Jiménez. De primera para Landa. Aquí está Landa. Cueva para Lorito. Viene a buscar y gana. Quiere meter el centro. Lo metió nomás. Para Graaf. Saca bateo.